No espérame, es que... ¡Tú dale! Y pórame, no te... A la marea, 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 a mi señor Yo no lo puedo hacer A la marea, 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 mi señor Yo no lo puedo hacer Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Ya se cree, ya se cree Buen día Buen día Buen día Buen día